Troilo, ¿qué edad tenías cuando murió Gardel? Bueno, yo creo aproximadamente 22 años. ¿Con quién trabajabas en esa época? Bueno, tengo un recuerdo maravilloso. Trabajábamos con Ángel de Agostino en un cabaret. ¿Todos los músicos ya estimaban a Gardel? Por supuesto. Fue una hecatombe cuando entró, trabajábamos Agostino, Hugo Baralis, Jorge Fernández y Echagüe de Cantor, el cantor ahora de Garienzo. Entonces, era una dormuna en las 6 de la tarde, y estamos tocando en un palco abajo, así, y entonces de repente entra Echagüe y en vez de entrar por los pasillos, entró por el medio del salón, diciendo, murió Gardel, murió Gardel. ¿Y ustedes? Sí, imagínate. Lo que hicimos, no, sobre todo yo. ¿Por qué vos? Porque yo tengo una estimación muy íntima por Gardel, porque yo pienso que Gardel fue el faro tutelar de todos los cantores y los músicos del Río de la Plata. Y además fue un gran hombre. Yo tuve la oportunidad de conocerlo brevemente, pero me ayudó la impresión más grande de mi vida. ¿Él era de tu barrio? Sí, de Navasto. ¿Y ahí era un hombre de bien, estimado? Ahí era un muchacho querido, que es más importante. Decime, Troilo, ¿Gardel fue nada más que el intuitivo? No, al principio fue un intuitivo, pero después fue un gran músico Gardel. Las grabaciones últimas de Gardel, de las películas, van a quedar en la historia de la música folclórica de los países del mundo. Troilo, ¿Gardel influyó de algún modo en tu música? Bueno, en mi orquesta yo toqué, tocaba, toqué, toco y tocaré como cantaba Gardel. Como si hubiera que acompañar a Gardel. Así es, exactamente. ¿Querés decir algo más? Bueno, que en este día, de tanto trascendencia para la mirada en Argentina, aprovecho esta oportunidad que me vendrá vos y los amigos, para mandar a Rosario, a esa ciudad que tanto quiero, también mi hombro así, para ponernos al lado de Gardel y al lado de todos los argentinos. Oíme más, ¿crees que Gardel tiene importancia para la juventud que se acerca al tango? Sí, cuando la gente lo escuche, cuando la gente lo escucha, en cualquier latitud del mundo se entrega. No hay nada que hacer. Se encuentra ante la presencia de un artista. Un gran artista. Un artista como pocos hubo en el mundo, en el asunto de la música popular. Gracias por lo. De nada.